Esta iniciativa, según refirió el doctor Jordi Treserras, tiene sus orígenes y recorrido en el proyecto Trazos Libres. Ahora con una proyección de 40 manzanas, el Distrito Creativo La Gloria, pionero por su modelo de gestión en Cuba, buscará una alianza con lo popular, la comunidad y el municipio para apoyar y articular con fondos de la Unión Europea a fortalecidos o nuevos emprendimientos. El reto es sumar a todos estos emprendimientos, por un lado proyectos comunitarios, proyectos de desarrollo local, MIPIMES y PIMES que están ahora articulándose y trabajadores por cuenta propia de forma sola o articulados a través de proyectos de desarrollo local. Son modelos que están produciéndose en ese cambio del modelo social y económico de Cuba, pero que están ahí, en cultura, no se están dando de esta forma y por eso Cienfuegos decía Ima Esquivel que está siempre a la vanguardia. Previa a la conferencia, varias fueron las jornadas de intercambio y visitas a centros claves dentro del Distrito Creativo, en el cual la cultura, de conjunto con el desarrollo socioeconómico de sus actores, constituyen ejes fundamentales. Sobre todo para sumar, para generar un catálogo de productos y servicios que se pueden hacer en este espacio y también va a haber un punto de comercialización, o sea, de venta de estos productos y servicios en el propio centro de gestión, que se está ahora rehabilitando un espacio dentro de este distrito, pero también su proyección al exterior, es decir, al exterior de la ciudad para darlo a conocer a los cubanos y cubanas, pero también a los posibles turistas que puedan venir o al mercado también en una fase 2, incluso de la propia exportación. El Distrito Creativo La Gloria será un espacio donde los cienfuegueros desarrollarán sus negocios en alianza con la comunidad, la cultura y el municipio, sirviendo de ejemplo por su modelo de gestión a otros territorios del país. Desde Cienfuegos, Marian Cueto Groero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.